La Iglesia volverá a sus orígenes en esta Semana Santa, pues las celebraciones se realizarán en cada hogar. La emergencia nacional no permite aglomeraciones de personas, pero la fe sobrepasa estas medidas y la feligresía se mantendrá junta en sus corazones. La vamos a celebrar de un carácter familiar, como Iglesia Doméstica, como decimos habitualmente. Todos los párrocos le van a hacer llegar, al menos en el caso de nuestra feligresía, los esquemas para que sean celebrados en familia. No es que no va a haber Semana Santa, como bien sabemos, sino que Semana Santa siempre habrá, solo que la celebraremos de una manera distinta, ahora en familia. Y es que también el cristianismo comenzó en casas, iban de casa en casa. Los apóstoles hoy vamos a volver a aquellos orígenes en los cuales, pues los cristianos se reunían en familia. El próximo domingo se celebrará con alegría la entrada de Jesús a Jerusalén. Este domingo pongan flores, pongan ramos, pongan lo que deseen en la puerta de su casa. Si bien es cierto, no vamos a tener procesión de domingo de ramos como habitualmente la tenemos, pero que el Señor que sí va a venir y está con nosotros, que mire que en nuestras casas, ahí están los ramos donde le estamos recibiendo como el Mesías, como el hijo de David. Y vamos a ese día a cantar, especialmente en nuestros hogares, el canto famoso de Tú reinarás, este es el grito que todos lo sabemos, porque que llegue Jesús a Jerusalén es el canto de que Jesús es Rey. Monseñor Escobar hace un llamado a la iglesia a tener paciencia y fe en estos momentos y sobre todo a quedarse en casa. Quisiera invitar a toda la población y a toda la feligresía a mantener la esperanza en el Señor. En estas dos semanas esperábamos que se calmara un poco, que se atenuara la famosa curva. No estamos tan mal, ciertamente, como están otros países, pero la invitación es a mantenernos siempre en nuestros hogares. Se está dando un poco de problema hoy con esto de los 300 dólares. Mi experiencia como misionero en otros países me ha dicho de que en estos momentos, más que dinero, lo que hay que repartir es alimentos. Pero bien, ahí el gobierno verá qué es lo que está haciendo. Pero la invitación a estar en casa, porque lo que pudimos haber ganado en estos 15 días, hoy estoy viendo las noticias, tanta gente en la calle, es riegoso y es peligroso, ¿verdad? Pero mi invitación a la esperanza, a la alegría, el Señor está con nosotros y en este país el Señor nos ha demostrado que Él está con nosotros, nos ha demostrado cuánto amor nos tiene. La celebración de la Semana Santa este año será diferente, pues cada miembro de la familia tendrá la oportunidad de participar desde sus hogares y demostrar de esta manera su verdadera fe, que a pesar de las circunstancias, podrán recordar la muerte y resurrección de Cristo. Este es un informe de Esmeralda Alas para CN Noticias.